Muy bien, que onda que tiene Vicky, eh, va un pan, pan, pan Ahí está, está preparada la banda allá Ustedes también tienen onda, ¿puedo venir a trabajar con ustedes? Tenés que hablar con el esbelto Argentieri El chico que está, ahí está, ahí levanta la mano, ¿ves? Tengo la canción de Canon, ¿viste? Nos puede hacer el jingle de apertura Que nos puede hacer el jingle de apertura Nos puede hacer el jingle de apertura, eso, para que lo guste de los ciriglianos Yo no quiero problemas, porque... Después no cagamos piñón No, no, no Bueno, eh, ¿hacemos otro tema? ¿Cómo no? Dale ¿Cómo se llama? Pan, pan, pan Pan, pan, pan Get Buzz en Radio con Vos, 14.45 hasta las 15, nos queda poquito en selfie Vamos Siento en mi mente que hay, hay, hay Una fiesta puedo escuchar Y el slap que hace bang, bang, bang Suena mi corazón, suena nuestra canción Te veo en la pista y ay, 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 esta vez no te me escapas Y mi cintura se va, bang, bang, se prende fuego El lugar por estallar y ese grupo que sentirás Es Get Buzz que va a tocar, viene el funk El lugar por estallar y ese grupo que sentirás Es Get Buzz que va a tocar, viene el funk El funk El funk El funk Get Buzz Bailar Sigo en la pista y ay, ay, ay Estoy viajando, no puedo más Es el calor que me hace vibrar Suena nuestra canción, la de mi corazón Get Bass El lugar por estallar y ese groove que sentirás Es Get Bass que va a tocar, Kenneth Funk El lugar por estallar y ese groove que sentirás Es Get Bass que va a tocar, Kenneth Funk Get Bass en radio con voz, 1447, Selfies Canta Vicky Get Bass en radio con voz, 1447, Selfies Get Bass en radio con voz, 1447, Selfies Canta Vicky Get Bass adentro y va a explotar Tu voz me lleva, no puedo más Arde mi cuello en tu boca Es una vibración, es una invitación Levo en tu mente y ay, ay, ay Son tus ganas de escapar Es el momento de huir de acá Quema mi cuerpo El lugar por estallar y ese groove que sentirás Es Get Bass que va a tocar, Kenneth Funk El lugar por estallar y ese groove que sentirás Es Get Bass que va a tocar, Kenneth Funk Aplausos para Get Bass sonando en radio con voz, 89, 9 Tenemos tanta, ¿no? ¿Qué es Get Bass? Por estallar La vida Y es Get Bass Por estallar Y es Get Bass Eso fue Muy bien, gracias Vicky Get Pass, en exclusivo con nosotros En Radio Con Vos Estarán, tienen un show Hay tres pares de entradas Seis en total para verlos el 25 de agosto En Palermo En Pomo Nosotros nos prendemos en todas En Pajupa, Pizza, Taxi Más vale que vayan Me voy a acordar Podríamos hacer una salida Para ver a Beth Buz Calegari el 60 El 37 que va a la luz El 95 El 98 Todos se suben Y yo los invito a un boliche Zunder Tiene que ver Siempre, él tiene que ver Pero Pizza, Teatro No tiene nada que ver Pero igual va Mi tía se llama Susana Y vive en Berazategui No tiene nada que ver nada Sí que tiene que ver Porque está diciendo Pizza, Pajuca, Teatro Bueno, vamos a ir a ver qué va Aprovecho, aprovecho Bueno, cómo son las redes sociales Para despedirlos y agradecerles también a Sebastián Y a Emilio, era, ¿no? Emilio, que ya están ahí levantando las manos en el estudio Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Arroba Get Get Punto Buzz Ahí va, ahí va Get Punto Buzz Con doble S Con doble S Bueno, en Spotify También como Get Buzz En YouTube También En todas nuestras redes sociales Muy bien, Vicky Te esperamos cuando quieras venir a casa Que estás invitada Muchísimas gracias Bueno 1450 Continuamos en Radio con Vos 10 minutos de programa Sonreír para la foto ¡Gracias!